Música Puto da yankee man Dios es cierto Ay Hola que tal, hola que tal Buenos dias, welcome to the jungle Everybody with motherfucker cheezy cheezy Yes Un grito de júbilo a la gente que ya se despertó Con ganas de adorar a Jesucristo Pues amigos, sean bienvenidos A esta hora de stream Patrocinada, esponsoreada Por mis brothers de Globals 6.6 y me dirán Oye, comanche, ¿pero con qué se come Globals 6.6? Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué es Globals 6.6? Pues básicamente En resumidas palabras, the future El futuro, el próximo neobanco A los ciudadanos globales, es una plataforma En la que tú puedes mover dinero De un lugar para otro, comprar divisas Tú estás en un país y quieres mandar una remesa Quieres mandar dinero, quieres mover dinero Y muchas veces, otras plataformas ¿Qué es lo que hacen? Te cobran comisiones Oiga, no sé qué El 5% ¿eh? Globals 6.6, no existe eso No hay colas, porque está todo desde la palma de tu mano Desde tu computadora Puedes recibir dinero, mover el dinero Pin, pum, pan, pin, pum, pan, aquí Te lo juro, si Globals 6.6 Pudiera ser una persona, sería Messi ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Va, va, 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 va! ¿Y sabes qué? No hay comisiones Zero Mira, comanche, ¿cómo es eso que no hay comisiones? ¿No te quedó claro? ¡Cero! Cero comisiones Por si no te había quedado claro Cero comisiones Entonces, Globals 6.6 Es poder enviar tu dinero sin comisiones Ni gastos ocultos ¡Nada! ¡Wop! ¡Ah! Así se ve Globals 6.6 En sus teléfonos Vean qué bonito se ve Bueno, gracias a Globals 6.6 Les traigo esta sección En la que haremos un concurso de freestyle Y el ganador se va a llevar una Playstation 5 Bueno, vamos a empezar Antes que todo, ¿verdad? Antes que mi... Que mi mundo se acabe Quiero que uno por uno Se vayan presentando Si pueden poner sus cams Vayan activando los aditos ¡Pum! Activen la cam ¿Qué pasa? ¿Cómo están, hermanos? ¡Guapos! Pues nada Aquí están los ocho concursantes De ganándome una Playstation 5 Gracias a Globals 6 ¡Seis! Perdón Nos quedamos sin presupuesto Para la música de fondo Voy a subir a todos de ustedes Y van a ser los primeros Que van a competir De ese solo va a ganar uno Y ahí van a ir pasando Los voy subiendo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nada Todo bien, todo bien Yo no sé nada de freestyle Entonces yo no le voy a poner Una base de fondo Y les voy a dar un minuto Pero lo van a hacer Con una palabra Y la primera palabra Que van a tener que meter En su lírica En su rap Es global Entonces Cuando esto llegue A un minuto Para el que empezó Y después Le damos otro minuto A otra persona, ¿ok? Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Vamos empezando a rimar Que yo los voy a dejar atrás Y con esta rima Yo voy a triunfar No sé cómo llegué aquí Con Comanche Pero lo único que sé Es que quiero un enganche De esa Play 5 Tiempo Ok Va, ciego Ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Dale, ciego 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 No es contra nadie O simplemente es lo que salga Sí, es contra Tú tírale al halo Si quieres Pero te voy a poner una palabra Tienes que incluir La palabra remesa Los dos Remesa Empieza Cristian Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ok Me desperté Pensando que Había de comer Y no había absolutamente nada Pedí unos tacos Y eso fue lo que desayuné El día de hoy Ajá Yeah Tienes un minuto, eh Ah, ok Eh ¿Qué más puedo agregar? El clima no funcionó anoche Hubo demasiado calor Pero improvisamos Me bañé Y me acosté en el suelo Y así logré Dormir toda la noche Oh Oh, shit ¿Ya? No todavía faltaba Me ha pasado la remesa No lo usaste Ah Eh Y para terminar Como remesa Siéntate en esta Lalo Oh Barras Finis Ey, aquí entro y tomo la base Mira cómo te enseño Cómo se hace Nos envían la remesa Nuestros parces Desde Estados Unidos Hasta Michoacán O a esta El estado de Nayarit No importa Pero siempre nos mandan Yo lo hago como porta Y también A nuestros compas Los deportan Porque son algo racistas En Estados Unidos Pero siempre aquí estamos unidos Mira cómo venimos Y todos aquí Los dejamos vencidos Porque somos los que pasamos Siempre sin pasaporte Yo siempre tengo aquí el porte Este no es remesa Pero esta remesa Mira cómo yo te enseño Traigo toda la destreza Mira, estos se estresan Yo soy el que viene Con delicadeza Mira cómo vengo Estallan las cabezas Todas las manos levantadas En el chat Porque yo vengo A hacerlo como Shaquille O'Neal Yo soy el que rimo Siempre tranquilo ¿Quién gana? ¿A quién le damos? ¿O hacemos réplica? ¿Lalo o Cristian? Voten, voten, voten Va ganando Lalo La gente no está pidiendo réplica Entonces hay un claro ganador Pues Lalo, eres el ganador Hola, buenas Ok, Antleo Tienes un minuto, ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Me llamo Antleo Un saludo para todo el chat Porque la Play 5 Yo me la voy a llevar La verdad es que yo no sé improvisar Pero al final tú vas a llorar Que no tengas papá no es mi culpa No es mi tema No me veo viendo a la gente a todas horas Porque prendo esto y esto Y sube las gordas Sí Tú no eres mi contrincante Tú solo eres alguien decepcionante Eres un VTuber Eso no me parece nada bien Porque yo No, no sé qué decirme otra vez Bueno, sigamos Nada Y ahora Se viene Mi compa Stoner Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Acto, acto Pide contacto ¿Acaso me estás diciendo Que tú no me vas a ganar? A este momento No puedo decir las cosas De esta manera Quítate el cubrebocas Para que entiendas lo que quieras No sé qué dices Pero yo vengo por dinero No vengo por otras cosas Solamente por lo que quiero A veces no puedo decir las cosas Porque soy actor Es momento de que me digas Si esto va a empezar O solamente vienes aquí a jugar Si te lleva la play Qué bueno que estés entreteniendo Porque aquí no muestras ni las caras A ver, este es bien feo Que bote todo el chat Pero aquí ya viene a dejar Este flow tan inmenso Y tú solamente veniste a quedar como menso Ya quizás te están ganando Por Dios O gana Andleo o Stoner Moon Que bote el chat Que bote el chat Que bote el chat Hay réplica, eh La gente está pidiendo Es la primera réplica Son la primera réplica Y va a ser en doble tempo Tienen que rapear rápido, ¿ok? 30 segundos No hay palabra Solamente háganlo rápido Y esta vez empiezas tú, Stoner Ok, ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Señoras y señores Hoy vengo a flobiar No sé si me digan Nimo Pero aquí vengo a apantallar Vengo a callar este hombre Que no quiere ni hablar Muestra tu cara En este momento es mostrar Yo ya me he bloqueado Pero en esta realidad No sé qué es lo que vengo a hacer aquí Y si voy a ganar Es porque solo quiero dejar acá Todo mi alma y mi humildad Venga, señores Es momento de apoyar No si quieran hablarle aquí Al que tiene cara de Spiderman Pero no nos deseamos ¡Tiempo! Va Antleo Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tú eres un VTuber a mí No me vas a ganar La playlist en 5 Me la voy a llevar Yo te voy a ubicar Estamos improvisando Porque aquí vamos Ando, 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 ando Te voy a ganar No, mierda, güey No, ya me perdí, güey Ya no sé qué decir ¡Tiempo! Ahora sí pongan un único ganador ¿Quién gana? Antleo Onimu Ha ganado Stoner Ha ganado por diferencia Stoner Antleo Muchas gracias por participar Dice buena guerra Ese es el primero en dar réplica Vale Perfecto, entonces Pues bueno ¿Quién empieza? ¿Tú quieres empezar, Julián? Sale La palabra que van a usar Va a ser internacional Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya, vengo hoy a rapear Esto es internacional Vengo a demostrar lo que yo vengo a hacer Para rapear Dale, Julián, tú puedes Se viene Y te lo doy en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Yo, yo, yo Mira, mira Cómo entro a la base A Julián Le voy a pegar un culiadón Pensé que solamente tus tacos Estaban malos, mi bro No sabe rimar No sabe hacer ni los tacos No sé qué estás haciendo aquí, hermano Vete Estás estorbando Te estoy pegando un putizón Mi hermano Te están viendo en Perú El Salvador Y en México Este cabrón va a salir en el periódico Después de este putizón Internacional es la vergüenza Que te voy a pegar Te quieres poner con el más duro de acá Y ya está muerto El Julián Dame todos los tacos Y vete para atrás, cabrón ¿Le sigo? ¿Quién pasa a la siguiente etapa? ¿El Julián o Yona? Pues mira, la gente no pide réplica La gente de una está votando por Yona Estoy viendo el chat Que andan poniendo mucho Yona La neta, muchas gracias Qué bueno que les gusten Pero a ser de todos Muchas gracias por el espacio Comanche La neta, pues qué bueno que me están votando Muchas gracias Ya sabes Andamos, chicos You know, you know, you know Ok, perfecto Pues bueno, ¿Quién quiere empezar? Bueno, fuiste segundo, Yona Entonces ahora tú empiezas, ¿ok? Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Soy guapo Lo sé Pinche pendejo Te quieres poner contra mí Eres mi reflejo Pero cuando estaba más chico Y más pendejo Si solamente veniste a buscar una play Y te voy a decir Cálmate, güey Te ilusionaste más Que el madridismo por Mbappé Ahora yo vine Wey, te voy a ganar Y te voy a tirar Esa cara va a ser descubierta Pero en el piso, carnal Estás bien feo, carnal No sé por qué sales Con esa pinche cámara acá Sigue con tu puto VR Es mejor vete Pero de acá Dale, Stoner, mátalo Este hombre se quiere creer En el momento residente Porque habla Pucas cosas que ni se le entiende Pura palabra Está ahí a base de grosería Al menos compúntate Es horario familiar Mi cría No sé qué quiere decir Pero no me puede tirar Está bien que me quitan las orejas Yo mismo me las puedo quitar Así que no empieces a decir Cosas que en este momento Si me quieres pisar No hay problema Lo limpio contigo en este instante En este momento Quien gane va a ser el mejor Mi respeto a su hermano Ha rapeado demasiado Pero aquí no es bar Aquí es lo mejor del lado Señores, me retiro Pero no sin antes decirles Que ha sido esto un placer Para todos mis tíos Y todos los que están viendo Chat Nimus se ha sido ceado Así que si le quieren creer Al que habla de un bar Entonces lo siento No sé qué quieran mirar No soy rapero Pero soy el actor Y soy el bueno Ok, ok, ok La gente decide Quien gana Quien se va a la final ¿Yona o Stoner Moon? ¿O hacemos una réplica? Aclaro señores Aclaro señores Todo el chat Estás diciendo que soy peruano No, soy mexicano señores Cabrones Tengo cara Pero no lo soy Hijo de la verga Votación ¿Quién se va para la gran final El día de hoy? Se va el señor Stoner Se va el señor Yona La gente Está votando por Yona Cuidado, eh Cuidado Oye, pues vas ganando, eh Yona Vas ganando, eh Pues nada, Yona Has pasado a la final Güey, Stoner Me caíste de puta madre Eres la verga, eh Güey, la tenía limpia O sea, yo no soy mucho de grosería O sea, la tenía limpia Pero bueno Enhorabuena, mis respetos Grande Yo, yo Grande Stoner Te queremos un chingo, eh Urra, antes de irte Para la gente Bro Lalo y Yona Los finalistas The finals of the final La final Lalo y Yona The final Esta final que están viendo ahorita Este momento tan único Este momento tan célebre Es gracias A Global 6 6 Ok, te lo doy en 3, 2, 1 Tiempo Yo, ey Mira como a la lonchera Me lo voy a desayunar Sus escritas no pegan acá Entre las rimas escritas El peor freestyler Lo voy a dejar Que no lo reconozca Ni su madre Ey, 6, 6 Yo sí voy a mencionar bien No como este güey Que no lo hace nada bien Yo ni siquiera pensaba llegar acá Pero lo voy a lograr Me voy a llevar la play Para mi mamá Para la casa Para jugar Para transmitir Esta putiza Que le pegue a Este pinche MC Yo no escribo Na, na, na Solo vengo a freestyler A pasarlo un poco guay Con Comanche A bailar Yeah Sigo Tiempo Ok, ok, ok Lalo Y te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ey, ey Mira como Comanche Me da la base Yo te enseño Cómo se hace Esto no es béisbol Pero me robo la base Mira como, como aquí Que no se asuste Mi compa El Jona Que ahora sí le pusieron Un buen adversario Te rimo con las letras De todo el abecedario Soy un mercenario De la A hasta la Z Te dejo colgado Como los Z Rolando en la patineta Mira como vengo Yo solo digo la neta Como el neto Por supuesto Tú eres así como una gamepe Porque solo le pegas A los pequeñines Pero ahora sí te pusieron Un buen contrincante No como los de antes Hoy me vengo por la Nimo Por el dios de la versatilidad Yo lo hago aquí Con mucha habilidad Me comparan ya Con una deidad Me dicen Rap, rap, rap Quieren más rap Se acabó la base Quiero ruido en el chat Quiero ruido en el chat Oye, estuvo buena, eh Estuvo buena Chavales La gente ha votado Lalo va ganando Con exceso de votación De las inscritas Demostrando El señor Jona Lo ha hecho increíble Muchísimas gracias Por habernos acompañado Es Lalo Oficialmente El campeón De esta batalla De freestyle Un aplauso enorme Para Lalo Que a pesar de que lo criticaban Porque escribía Demostró Tener lírica Y demostró Ser un campeón No sin antes También aplaudirle Al señor Jona Por demostrar Su valentía Bueno Amigos Muchas gracias Por haber participado Muchas gracias Yo ahora te voy a llegar A Discord Me pasas en Discord Todo tu Instagram Y donde la empresa Se puede contactar contigo Para que te llegue Esa Playstation 5 Y... Lalo Lalo, Lalo Sí, sí, sí Perdón Me he equivocado otra vez Increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!